¿Qué pasa? ¿No te queda nada? Señor. Voy a ver a Kuro, va. La forma para llegar... A Kuro la más rápida... La mazmorra abandonada. Ah, la entrada. Pero guardia, la entrada estaría aquí, eh. Ah, mírala. Ahí está, correcto. Desde aquí puedo llegar. Ah, coño. Me he quedado un poco perplejo. Perdone, caballero. No esperaba... ¡Perros! Ay, Dios mío. Me voy. Yo solo quería matar al gigante. ¿Y a ese soldado qué le pasa? ¿Por qué está corriendo? ¿Quién es ese de ahí? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son estos samuráis, tío? ¿Están siendo atacados? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era para esto? Moverse bajo el agua, descender. Ah, vale. Por eso no podía entrar. ¡Ojo! ¡Le he pillado! ¿Dónde voy? O sea, que se han infiltrado aquí de esta forma. Mira cómo han subido los ninjas, tío. Ojo, vaya cracks con los bambús, tío. Atacando... Al castillo. ¡Ninjas lilas! I'm out of here. Yo voy corriendo a mi señor curo. Puedo estar en peligro. Hostia, cómo han escalado con las... ¿Qué coño? Ah, son soldados huyendo. ¡Patético! No, no, no. Tengo una misión. Salvar a mi señor curo. ¡Me caí, güey! ¡Señor curo! ¿Tengo que volver a conectarlos todos? ¿Cómo es posible que tenga que conectarlos todos otra vez, tío? Vale, vamos a ver al... Ah, los otros estoy cansado ya, tío. ¡Mira, me he cargado un ninja púrpura! ¡Qué bueno soy, tío! Pero estos soldados son los mismos, ¿eh? ¡A cagar! ¿Quién es ese? No, miniboss... ¡Ay, Dios! ¡Oh! 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 ¡Fuck! Voy a ver a Isshin primero. Ya tengo el punto de guardar. Estoy más tranquilo. Puedo... Vale, voy a ver a Isshin primero. Ninja púrpura contra los ninjas de los tejados que habían antes. Hostia, al púrpura le está dando al pelo, tío. No, no. Bueno, el otro está remontando un poco. Está remontando un poco el otro, ¿eh? Ah, la ha matado muy easy, tío. ¡Sup! ¡Coño, se he llegado a donde Isshin! ¿Qué pasa, Isshin, loco? Aunque eso sea mirada desde preocupación... Emma siempre me dice que no me mueva, por eso estoy aquí. Ah, mira, pegándome al muro. Que Tengu vuelva a hacer acto de presencia. Tengu, ¿quién es? Imagino que Ginnichi lo va a dar apareciendo. Para hacer uso de la otra espada mortal. ¡Plot twist! A proteger a Shina. Espero menos de mi propio nieto. Pero no dejaré que se les... Solo puedes guirme la espada unas cuantas veces más. Y cuando eso ocurra, el Tengu dejará de existir. El demonio ese. Os referís a Sekiro. Salí turno, pero me voy a decir que me desagrade. Uh, le caigo bien. Y ahora abrazco... ¡Ey, qué pasta, bro! ¿De qué hablabais, tíos? No, no, no. Quiero hablar del otro, del otro. ¿Eh? ¿Dónde más? ¡Ah, hostias! ¿Y esto es nuevo o estaba antes? No lo he visto nunca. Pergamino negro. Un texto antiguo que describió una espada mortal negra. Además de la espada mortal roja, existe otra de color negra. Su nombre es Puerta Abierta. Y se dice que tiene el poder de abrir un acceso al inframundo. Es decir, este poder es capaz de crear vida. Templero que haga su frente a la sangre. ¡Nice! ¡Qué guay! Yo quiero la negra en vez de la roja. Tengo que enfrentarme a un ninja púrpura y a un miniboss a la vez. Creo que lo puedo matar sin más. ¡Nice, tío! Podría incluso haberlo hecho esclavo, tío. ¡Venénalo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya patadón, cabrón! ¡No le enveneno, eh! ¡Se las sabe todas este ninja! ¡A ella y la misi! ¡Hostia, cómo pega el veneno, tíos! Espera, tío, que me está pegando muy fuerte el veneno. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Dios mío! Voy a morir y voy a hechizar al otro. Sí, sí, vamos a hechizarlo. No podrá contra un ninja púrpura. El ninja púrpura y yo aliados, tío. Venga, va. ¡Pam! ¡Ahora me sirves, puto! ¡Vamos juntos! ¡Ninja púrpura! ¡Ulolo, que castaño me ha pegado, tío! ¡Ya me ha envenenado la hostia! ¡Qué coño! ¡Vamos a contraer un rato! ¡Desgraciado! Espérate, vamos a comernos lo del veneno. ¡Vamos a por él! ¡Vamos, vamos, juntos! ¡Cuidado, que me das a mí también, tío! Vamos a ir tanteando. ¡Tantea, tantea! ¡Tanteamos, tanteamos! ¡Te toca, ninja púrpura! ¡Ahí está! ¡Ahora yo! ¡Uy, cuidado, ninja! ¡Que estoy aquí también! ¡Ahí está! ¡Qué buena, qué buena, loco! Espera yo. Espera que te lo salvo yo un poco. ¡Vamos, lo tenemos! Bueno, hemos quitado la primera. Podemos hacerlo, chicos. Me ha bajado directo. ¡Me ha destruido la vida! ¡Uh, uh, uh! ¡No! ¡Mierda, debería haberle hecho lo de ir pa'lante, tío! ¡No, no lo hago! ¡No, no lo hago! ¡No, por si lo he hecho! ¡Uh, nice! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, camos! No pudo contra el ninja púrpura y contra mí a la vez. Normal. ¡Holo! Este es el que se llevó a... Ah, no, es uno de los ninjas del Teja. Lady Emma está con Ishii, no te preocupes. ¡Está hablando! ¿Quién hay aquí? Es Lord Kuro. ¿Con quién está hablando? Hoy solo en vuestra muerte, pero aquí estáis. ¡Es el padre del Prusa, búho! En realidad ya lo vi una vez, que es un jefe. ¿También me vio el agua rejuvenecedora o tiene la sangre también? Este viejo búho soltiene un deseo. Protegerá al descendencia celestial de lo que anegrarán su especiada sangre. ¡Ha sido el código del acero! ¡Del ninja! ¿El acero del dragón también nos ha seducido? No hay nada que hablar. ¡Saru Gaiori! Podéis marchar. ¿Pero se ha venido a por ti? Lo haría, mi señor, pero vaya pelos lleva. Estas vistas me fascinan. Me gustaría contemplarlas un poco más. ¡Uy, uy, uy! Miren cuánto me sacie. Ah, porque ha visto al prota ya. No, me has traicionado. Nuestro es jefe total. ¡Quiero esta coleta! ¿Sí o no? Imaginaos este pelambre. Vamos a hablar con nuestro padre. ¡Padre! Tal fue mi designio. Esta maza de signo. Pensé que habíais muerto aquella noche. Cuando me apuñalasteis por detrás, ¿no, perro? La sangre de dragón debe ser mía. Recuerda la primera regla del código. Como tu padre te ordenó que abandones a tu amo. Dejar al descendiente celestial. Si el hijo de mi padre se acaba aquí el juego. O sea, ¿puedo acabar ya el juego? Sabéis, la reflexión es correcta. La reflexión es, ¿por qué yo obedecería el código de hierro y obedecería el código de hierro y seguiría mi padre? Sería leal a él. Cuando él me traicionó a mí y me clavó una espada por detrás intentando matarme. Que si no hubiese sido por curo ya estaría muerto. Entonces él mismo rompió el código de hierro. Aunque a lo mejor el código de hierro dice que puedes matar a tu propio hijo adoptado, ¿no? No lo sé. Pero bueno, él traicionó el código de hierro. Entonces ya no le debo lealtad a padre. Entonces vamos a desobedecer el código de hierro y serle a la curo que es el que me salvó la vida. Let's go. Un shinobi que demuestra compasión. Además lo dice la espada cuando me la dicen esto. ¡Qué espectáculo tan patético! ¡Están como llorando de lo patético de la situación! Pobrecito, está... está des... está avergonzada de su hijo. ¡Adi! Bueno, yo porque sé que me apuñalaste también por detrás. Es que el pobre aún no lo sabe. ¡Adiós! Qué guapo está esta imagen, como la sombra. Se ve como desembaina. ¡Qué velocidad, tío! ¡Está dopadísimo el búho! ¡Otro duelo épico! ¡Se viene duelo épico! La espada es tocha, ¿eh? La del tío. ¡Ay, Dios! ¡Mairo! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uy, lula, que me pisa! ¡Este también tiene una fase... ¡Oh, ok, ok! Solo quería tantear. ¡Una! ¡El padre lo es todo! ¡Escofí su luta! ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Me cae muy bien el búho! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Good, good! ¡Yo también tengo eso! Técnicas ninja, me gusta. ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡No puedo resucitar con él! ¡Hostias! ¡Cómo me como esas, tío! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Uh, qué miedo, qué miedo ha dado eso! Hay muchos ataques que se queda indefenso, ¿eh? No hace falta que sea solo el salto. He empezado con darle la espalda! Voy a resucitar por probar qué pasa, ¿vale? ¡Venga, dame los shurikens! Esa es fácil. ¿El golpe? No, no me ha dado tiempo. Ahí va el shuriken, salta. A ver. Mierda, ¿ves? Ahí tengo un problema porque le doy la espalda. Es que tiene mucho alcance su puta espada, tío. Hostia, la puta pared. ¡Pam! ¡Pam! Ahí va. Soy como un rayo, tío. ¡Uy, uy, uy! ¡Que mira por mí! Salta ahí. Vamos... Vamos controlando, controlando. ¡Uh! ¡Uh, bitch! ¿No me ves, no me ves? Soy demasiado rápido para ti, buo. Uy, esa me ha dado, eh. ¡Uf! ¡Esto siempre me da! ¿Me tragueas? Vamos, hazme el salto. ¡Yes, yes! ¡Yes! Segunda fase. ¡Uy, la vaya caída! ¡Va a entrar! ¡Lo sabía! ¡Traición! ¡Uy! ¡Ay, la madre! ¡Que me lo he comido! ¡Va a la veneno, el cabrón! ¡Va a la misma técnica! ¡Hostias! ¡Que sigo vivo! ¡No sé cómo! ¡Ay, Dios! Voy a resucitar. ¡Dos! ¡El amo lo es todo! ¡Da tu vida para enterar una salud! ¡Voy recuperar lo cueste lo que cueste! Pues eso es lo que estoy haciendo ahora, cabrón. Este es el ataque que me como yo a veces. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo. ¡Mierda! ¡Uh! ¡Me la ha querido clavar en el humo el tío! ¡Pum! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Le reconozco ese golpe, ¿eh? Le reconozco la skill en ese golpe. En ese también me ha engañado. Pensaba que era el que solo hace uno y hace más. ¡Joder! ¿Por qué te pones... El veneno, no. Se está poniendo más loco, ¿eh? Me da la sensación. Este es el que pensaba que era antes. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Me llega a dar ese y mi moral se va a la mierda, ¿eh? Necesito otro golpe free. Otro free hit. Otro free hit. Haz algo que sea fácil. Esto, esto, esto me encanta. Venga, va. Venga, va, va. Sigue así, sigue así, campeón. ¿Vale? ¿Vale? Está casi, está casi. ¿Vale? Saltito. Vale, vale. No te pongas greedy, no te pongas greedy. No me acerco, no me acerco. ¡Ay, Dios santo! ¡No! Ya está, chicos. ¡Oh! Muy careful. Ya no estoy seguro de nada, tíos. Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Son dos golpes. ¿Solo dos golpes? Iré sobre seguro a las técnicas que yo sé que puedo darle, ¿ok? No iré a hacer tonterías. Como ponerse en sigilo de repente. Hazme una fácil, hazme una fácil, chico. Una fácil. Tira los shurikens. Tira los shurikens. Fuck, no le doy, tío. Una grajea. Nunca se sabe. Una fácil, una fácil, chico. Una fácil. Esta es fácil. ¡Y me he puesto en sigilo! Sekiro no me lo pongas difícil tú a mí, ¿eh? Vale, vale. Esta es fácil, esta es fácil. Uno más, uno más, uno más. Esta es fácil. Vamos, una más. Ahora sí que es una más y hemos sacado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pánico, pánico, pánico! ¡Uf, vale! ¿La tengo? ¡Yes! ¡Dime que no hay otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es mi hijo! ¡Qué grande! ¡Cómo mola que digas, es mi hijo! ¡Yes! La rama aromática, madera aromática, madera aromática, seca del siempre flor. La arrancó el padre luego. Si me fuese un cerezo... Fue que Takeru lo observase cuando estaba florido y que le ha recordado su hogar. Mediante el incienso necesita el descender. Vale, ya tengo las tres, entonces. A la primera, sí. A la primera. Estoy traumatizado. Ahora entiendo que habrá un poco de calma, ¿no? Un poco de diálogo. Vamos aquí. Encontrado. Realmente ya los tenía, no sé por qué se ha reiniciado. Hola, ¿qué tal? Emma. Tengo unas... No tengo semillas de calabaza. Niño, no sabes la que ha salido ahí fuera, ¿eh, cabrón? No tengo una... No tengo una... Ahora tenía el búho. No falta menos para obtener el incienso del manantial. Eso es, luego. Ahora lo tengo todo. Tengo la piedra, lo tengo todo. Una freda lucial de dulce aroma. Casi... Es que lo es que me cuento. Pero... Que te olvide? Que te olvide! Que te olvide! Que te olvide! Que si te olvide! Que te olvide! Oye, no te olvides que estarán fuera! Ah! Aquí, quemar incienso, tíos Quemar incienso La espada mortal Será un corte superficial Tengo que poner un poco de sangre de él Sí, mi señor Si he matado al puto mono ese que tenía un insecto dentro Cuidado, no le cortes la cabeza, tío Quería ver cómo lo cortaba ¿La herida? Es un cortecito en el pecho, joder No le podías cortar aquí en el dedo, tío Tienes en el pecho Incienso del manantial Es pierda una nostalgia extraordinaria ¿Notas alguna diferencia? El aroma ahí El palacio del manantial Esas palabras grabadas en la mente Palacio del manantial Una ofrenda nuptial de dulce aroma Su oficial mensaje en el altar No se nota la piedra flagrante Pero también Reino divino Ahí está la niña ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, compañera? ¿No se ha quedado ciega? Parece que he conseguido convertirme en el nido ¿Darme la mano? Está fría como el hielo ¿Veis? Mis lágrimas se congelan al derramarse Tomad estas lágrimas heladas Lágrimas heladas Lágrimas derramadas por la niña celestial De las aguas rejuvenecedoras Al convertirse en el nido Solo son gotas congeladas Para realizar el ritual del nido Kuro debe beber las lágrimas del dragón Y las lágrimas heladas Solo son lágrimas del dragón frías Tiene que haber las dos ¿Qué significa esto? Creo que estas son las lágrimas frías del dragón Que mencionaba el texto El descendiente celestial debe beberlas Junto con las lágrimas del dragón Del reino divino Creo que el orcuro podrá descansar en el nido Dame arroz ¡Quierre arroz! ¿Qué es el arroz? Dame, dame arroz ¿Es como la nieve? Si no, esta nieve es vuestra ¿Uh, nieve ahora? Arroz frío y plateado Queda las manos de la diencia Leste recupera la forma gradual Algo más de vitalidad Que el arroz corriente Ok Da igual Vamos allá, ¿eh? Tengo que entrar aquí Rezar ¡Uy, que se viene! Pronto todos servirán al rey exánime Oh, this you crazy mother No es으로 se alcoholic No Hugosdal No huba tal Pero no hubo ¿Qué es el arroz? ¡Gracias! No hubo así No hubo así Gracias.